Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes a este su noticiero TV Oro. Estamos dando inicio a esta su tercera emisión. Damos inicio con la información. La Dirección de Educación del Oro acoge la disposición nacional del gobierno en donde determina que los estudiantes de primaria y secundaria tendrán un periodo de vacaciones desde el 23 de diciembre al 1 de enero del 2014. El Oro, al igual que todo el país, se acoge a la disposición de vacaciones que tendrán los estudiantes de primaria y secundaria. Asimismo, manifestó acerca del tema del registro, ya que esto permitirá el acceso a la educación de los niños. El tema del registro es importante para que todos nuestros niños puedan tener el acceso a la educación, que eso es uno de los objetivos básicos que tenemos como Ministerio de Educación. Nosotros ya empezamos de este proceso, que comenzó el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, en lo cual los padres de familia pueden acercarse al registro civil a hacer el tema del registro, para lo cual ellos tienen que llevar una planilla de luz, acercarse con el niño para que le generen un número de cédula. El mismo que va a ser de información para nosotros proceder con las siguientes partes del proceso. Cabe destacar que este trámite es gratuito. Es importante que los padres enrolen a sus hijos. El único requisito para realizar este trámite es la planilla de servicio básico como la luz. Marta Contento, Noticiero TV Oro.